Hola, soy Joy Junis, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Formo parte del programa de consultorios de atención psicológica de niñes, adolescentes, adultes y adultes mayores que pertenece a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Dentro de este programa, junto a Diana Ballesteros, que es nuestra coordinadora, Irene Ascaini, Ernestina García y Antonella Bontempi, somos el equipo que lleva adelante esta propuesta en la sede de Berizo. La propuesta de los consultorios de atención tiene que ver por una parte con la atención psicológica, pero por otra parte también tiene que ver con poder potenciar los vínculos y la articulación con la comunidad. En ese sentido, desde el mes de febrero venimos trabajando con diferentes instituciones y con movimientos sociales de la localidad de Berizo, pero que en este contexto actual y frente a la imposibilidad de estar presencialmente en el territorio, continuamos algunos de los acompañamientos vía telefónica o vía virtual. Algunas de las instituciones con las que estamos trabajando actualmente son tres escuelas primarias, donde allí el trabajo tiene que ver con algunas docentes y con algunas niñes. Por otra parte, también estamos trabajando con dos comedores barriales, estamos trabajando con personal de unidades sanitarias y también con un equipo interdisciplinario, el equipo interdisciplinario de la primera infancia.